Un nuevo lugar en Almendalejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Abarros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al colegio Antonio Machado. ¿Qué tal? Buenas tardes. El fin de semana nos ha dejado luces y sombras para el deporte local. Vamos a comenzar con voleibol, donde la Asociación Deportiva Almendalejo de Primera Nacional Femenina logró las dos victorias en su desplazamiento al País Vasco. Ganó el sábado a Sestao y el domingo a Guipuzcoa. En Fútbol Sala no hubo tanta suerte y Distribuciones Cisneros perdió en Liga en Tercera División 4-5 ante Plasencia en un partido disputado en el pabellón Extremadura. Si hubo suerte, en baloncesto arrancó la segunda fase de la Primera Nacional y el Unión Baloncesto Almendalejo ganó en el pabellón Guadiana de Mérida 64-76 al Mérida. Y en fútbol femenino no hubo suerte para el Extremadura femenino de segunda división que perdió en casa 2-3 ante el Granada. Y centrándonos en la jornada futbolera, se disputó la jornada número 26 en el grupo extremeño de tercera división y lo hizo con buenos marcadores para Extremadura y para Atlético San José. El Extremadura logró golear 0-4 al Deportivo Bacense en Badajoz. Abrió el marcador Curro de penalti, marcó Willy el segundo a la salida de un córner con la pizarra de Cisqui funcionando. Marcó Pozo el tercero y ya en el rush final del encuentro Willy hizo doblete y marcó el 0-4 definitivo. Un Willy en racha lleva 14 goles en sus 17 partidos disputados en la competición. Y el Extremadura que se aprovechó del tropiezo del Mérida 0-0 en Don Benito y ahora está a solo 3 puntos en la tabla clasificatoria del primer puesto. Hay que decir que la Extremadura ahora mismo dependería de sí mismo para lograr el campeonato puesto que tiene que visitar el romano y está también en juego el gol a veras particular. Y luego está el Atlético San José. El equipo de Javi Bayón empató a uno en un partido reñido con alternancias ante el Dieter Zafra disputado en el Estadio Francisco de la Era. Comenzó adelantándose en el marcador en el minuto 58 de la segunda parte con gol de Javi Asensio pero luego empató Uba en el 75 y lo pasó mal al final el Atlético San José que sin embargo suma un punto más. Ya tiene 23 en la tabla y podemos decir que está más cerquita del objetivo de la permanencia porque ya está 4 puntos por encima de esos puestos de descenso directo. Os quedamos con las declaraciones en sala de prensa de los entrenadores de Antonio Álvarez Ito, el técnico del Dieter Zafra y de Sergio Cano, segundo preparador del Atlético San José. Creo que es fundamental el punto, después de que nos hemos quedado con 10 en la primera parte conseguir un punto ha sido trabajoso y creo que hemos sido merecedores incluso de más. Creo que el San José con un tiro o dos o dos a puerta nos ha sacado demasiado provecho a lo que ha hecho en el partido y creo que ha condicionado la expulsión a mi equipo. Creo que estábamos siendo muy superiores en la primera parte con 11 contra 11 y creo que el equipo se ha rehecho muy bien y creo que hemos sido merecedores del punto incluso un poco más. Sí, para sacar una roja como la que ha sacado la tiene que ver muy claro para ver la agresión porque si no, no se entiende que una falta de tres cuartos de campo del contrario sea tan agresiva como la haya visto él. Pero bueno, ante eso no podemos hacer nada. El equipo se ha rehecho a la expulsión y creo que hemos mantenido el tipo y físicamente creo que el equipo ha llegado muy bien al final del partido incluso que ya te digo que hemos tenido dos opciones para aumentar el marcador. En mi opinión creo que hemos perdido dos puntos porque hemos tenido tres, cuatro ocasiones, cinco ocasiones en estrategia hemos tenido mucho peligro y no hemos acertado de cara a portería. Creo que eso ha sido lo que ha determinado que el marcador no se pusiera a nuestro favor. Sí, sí, el San José no tiene nada que ver del equipo que empezó la temporada ahora. Ha crecido mucho, ahora están muchos más seguros de sí mismos, son más atrevidos. Creo que los jugadores se han soltado a la categoría y bueno, es un equipo que aquí ya le ha ganado a Zuaga, ya le ha ganado a Don Benito, ha hecho partidos buenos con Mérida y con Extremadura, con la gente de arriba y evidentemente van creciendo y bueno, creo que hoy por méritos nuestros, en mi opinión, no han estado al nivel que ellos suelen estar aquí porque bueno, tengo la oportunidad de verlo alguna vez y bueno, creo que ya te digo que nosotros hemos hecho un partido muy serio y muy contento de cómo se ha desarrollado el partido. Es que el partido, yo creo que desde que llevamos, desde que más o menos el equipo ha estado funcionando y cada vez ha estado mejor, yo creo que ha sido el peor partido que hemos podido hacer. No hemos sido capaces de encontrar el ritmo en ningún momento del partido, ni cuando se han quedado con 10, ni en los primeros 20 minutos, ni cuando hemos hecho el gol que parece que nos habíamos tranquilizado un poco. No hemos sido capaces de entrar al partido, la verdad que el partido se ha jugado a lo que Zafra ha querido. O sea, el ritmo lo ha puesto el Zafra, ellos han sido con 11 y con 10, hay que ser honestos y hay que decir la verdad. Pero igual que otros partidos hemos jugado mejor que el contrario y no hemos sacado puntos, hoy hay que quedarse con esa sensación positiva primero de que no has perdido otra vez en tu casa, ha sumado cuando la mayoría de los equipos de abajo no han sumado, es otra jornada más que no pierdes, ante un muy buen equipo, porque a mí el Zafra me parece un muy buen equipo, entonces hay que quedarse con eso, con la sensación positiva. Pero en la segunda parte, además, que se ha abierto muchos espacios, incluso ellos han ido arriba. Esa situación normalmente la dominamos muy bien con la gente que tenemos y tampoco, es que tampoco hemos sido capaces de encontrar ese ritmo que nos interesase. Pero bueno, esto es fútbol y el fútbol es así. Si esto se da en la primera vuelta, cuando nos hacen el 1-1, el partido acaba 1-5. Seguro, el partido acaba 1-5 seguro. Pero bueno, el equipo se ha mantenido, con dificultades, la verdad, pero se ha mantenido, ha seguido compacto, ha seguido sin crear, porque la verdad es que hemos creado muy poquito, pero por lo menos, bueno, tampoco se han creado las situaciones estas que te creaban a principios de temporada, de que llegaban solos a los remates. Y este punto será muy bueno si nosotros sacamos los tres de la semana que viene. Este punto nos va a saber la gloria si conseguimos que la semana que viene sumar los tres puntos. Y es lo que estábamos hablando ahora en el estuario, porque sí que es verdad que la gente está un poco cabezas, un poco porque tenía muchas ganas de este partido y demás, pero es que hay que quedarse con eso, con que si nosotros somos capaces de ganar en San Vicente, este punto será maravilloso. Y bueno, y que creo, si no me equivoco, que de la parte de abajo nadie ha sumado más que nosotros hoy. O sea, que tampoco es que, tampoco hay que volver a ser locos, que es un punto. Parece que cuando no ganamos en casa se viene el mundo abajo y tampoco es así. Sé que ya no crees en nadie, pero lo que has conseguido ha sido tan extraordinario que es difícil explicarlo con palabras. Hoy los hechos hablan por sí solos. Por primera vez en seis años Extremadura crece y cada vez pagamos menos impuestos. Hemos creado 32.300 empleos, pero mientras haya un solo extremeño en paro, seguimos teniendo un gran reto por delante. Lo mejor está llegando y nosotros hacemos Extremadura.